En este momento tengo en este test bench al Ryzen 5 7600X Y si, están viendo bien, no tenemos ninguna GPU dedicada Sin embargo, estamos corriendo un juego en esta PC Y no cualquier juego, estamos corriendo el nuevo Spider-Man Que es un juego bastante pesadito Pero, ¿cómo va a rendir? Vamos a verlo Así es gente, finalmente en el día de llevar a tu hijo al trabajo Llegó el momento de probar la nueva GPU integrada de los Ryzen Y ver si, por lo menos, te puede servir para aguantar un rato hasta que compres una mejor placa O si, por el contrario, no se puede contar con ella ni siquiera para una partida rápida de CSGO La realidad es que, sabiendo lo que sé hasta hoy, le tengo muy poquita fe Pero, ¿quién sabe? Por ahí nos sorprende Lo que no te va a sorprender mucho es nuestro sponsor porque ya lo conoces desde hace años Si estás por armar una PC o ya la tienes pero tienes que convivir con esta horrible marca de agua que ves acá CDK Offers es para ti En su página puedes conseguir montones de licencias de videojuegos y de software OEM A un excelente precio Como por ejemplo, esta licencia de Windows 10 Pro Que no solamente es 100% legal Sino que ya sabemos que será totalmente actualizable a Windows 11 gratis Así que, para obtenerla, simplemente tienes que ir al enlace de la descripción Hacer clic en comprar Ingresar el código SA25 Para obtener siempre el mejor precio posible de la página Y luego hacer el pago con tu método preferido Que en mi caso y por seguridad, yo siempre elijo Paypal Luego recibes tu licencia, la activas y listo Y ojo, porque el código también es válido para todo el software de la web Como por ejemplo el Office 2016 Que te queda en este caso tan solo en este precio de por acá Así que bueno, ya sabes Si necesitas una licencia OEM de Windows Necesitas Office, juegos, tarjetas de regalo de Steam Y mucho, mucho más Date una vuelta por los enlaces a CDK Offers Que te dejamos en la descripción de este video Cuando se anunciaron por primera vez los Ryzen 7000 Por ahí unos meses atrás Una de las cosas que más emocionó a muchísima gente Yo incluido Fue el hecho de que todos los nuevos Ryzen Iban finalmente a tener GPUs integradas Sin embargo, cuando luego se fue dando a conocer Un poco más de información La cosa fue cambiando un poco de rumbo Y el globo de la emoción se fue poco a poco desinflando Antes de pasar a los juegos Quiero mostrarles un par de cositas Porque tienen que tener esto en cuenta Si van a comprar un Ryzen para jugar Si van a comprar un Ryzen para utilizar la gráfica integrada ¿A qué me refiero? Bueno, a que la placa madre que compren Tenga sí o sí una salida de video En este caso puntual Esta placa madre no tiene salida dedicada de video HDMI Por ende, no podemos conectar directo un cable HDMI Del monitor a la placa Y de hecho pensé por un momento Que quizás no iba a poder utilizarla Para jugar y para hacer este video Sin embargo, gracias a este adaptador Que tenemos por acá Lo conecté por un puerto USB tipo C Que tiene salida DisplayPort Y de aquí conecté el cable HDMI Y podemos ver que evidentemente Estamos con el monitor funcionando Acá quiero mostrarles otra cosa El CPU que tenemos es el 7600X de 6 núcleos Tenemos la GPU La Radeon, acá la pueden ver Radeon Graphics Es la única GPU que tenemos Igual creo que queda claro cuando vemos el test bench Y por último La memoria es muy importante Porque estos APUS Por llamarlos de alguna forma Se alimentan muy bien de la memoria rápida Por ende, nosotros estamos utilizando Memoria RAM DDR5 Que es la única compatible con estos Ryzen Y estamos utilizando 6000 megatransfer por segundo de velocidad Lo pueden ver por acá abajo Y de nuevo, si van a utilizar estos CPUs para jugar O intentar utilizarlos para jugar Que es lo que vamos a hacer nosotros Mi recomendación es que tengan la memoria La mejor posible que puedan comprar En este caso, AMD recomienda 6000 megatransfer por segundo Como su punto dulce Como el mejor lugar, entre comillas, precio-calidad Para las memorias Más de 6000 Como que ya el rendimiento no mejora lo suficiente Como para justificar el gasto Resulta y acontece que La GPU que tanto estábamos esperando No es Gamer ¿Se puede jugar con ella? Sí, lo estamos haciendo ¿Pero está pensada para jugar? Definitivamente no Bien, para empezar las pruebas Evidentemente quise elegir un juego Súper fácil de llevar Este juego fue re famoso Por ahí en 2017, 2018 El famoso Cuphead Es un juego tipo indie, entre comillas Que se hizo súper masivo Y como pueden ver Estamos corriendo a 60 cuadros por segundo Perdón Nunca jugué este juego No me maten Déjenme saber en los comentarios Si aún hoy debería jugarlo Y dedicarle tiempo Porque sé que tiene todas las mejores reviews del mundo Pero nunca lo jugué Claramente 60 cuadros por segundo Trancados Nada, o sea No voy a perder mucho tiempo acá Porque Oh Primero no quiero pasar vergüenza Y segundo Claramente Este es un juego que podemos jugar sin problemas Con esta GPU Así que Cuphead 100% recomendado Y Todo lo que sean juegos indie Están matando Estimo que lo van a poder correr perfectamente bien Todo lo que sea pixel art Nada Este tipo de juegos Ustedes me entienden Van de lujo con esta GPU Pero ¿Por qué esta GPU integrada no es gamer? ¿No es acaso AMD el rey de las APUS? Además que se supone que tiene tecnología RDNA 2 Que es la misma que está Tanto en la Steam Deck Como en las consolas de última generación Si a todo eso Sin embargo El motivo del bajo rendimiento de esta gráfica integrada es muy sencillo Tiene solamente 2 unidades de cómputo Para que tengan una idea Un Ryzen 7 5700G tiene 8 unidades de cómputo Si, por supuesto Son unidades de cómputo Vega De la generación anterior Pero igual La Steam Deck Que utiliza RDNA 2 Como estos CPUs Tiene 8 unidades de cómputo Es decir 4 veces el poder que tenemos en estos Ryzen Y por último El Ryzen 6800U CPU que solamente está disponible para mobile Para notebooks Digamos Tiene 12 unidades de cómputo RDNA 2 O lo que es lo mismo 6 veces más potencia que nuestro Ryzen 5 7600X Bien Otro juego que evidentemente no podía faltar Porque evidentemente es el juego competitivo El juego más popular del mundo O uno de los top 3 más populares Eso por seguro Es el CSGO En este caso Me arriesgo a jugarlo a 1080p 1920x1080 Tenemos todos los gráficos en alto Recuerden que es un juego poco demandante Y deberíamos Yo creo que deberíamos poderlo correr Pero vamos a ver qué pasa Ya estoy dentro de una partida Y los FPS No pintan muy bien Sobre todo para los juegos de este estilo Y nada De hecho ya me mataron mientras cargaba Mientras hablaba todo esto Pero podemos ver que 43, 44, 45 FPS Yo honestamente En este caso Bajaría un poco la calidad gráfica Para tener por lo menos Por encima de 60 cuadros por segundo Estimo que una persona Que compre este CPU para jugar No va a tener un monitor de 144 Hz Si lo tiene Podría por ejemplo Bajar la calidad A la resolución Perdón A 720p Es más Lo voy a hacer Simplemente para ver Cómo cambia Y en efecto A 720p Ya logramos tener Por lo menos 87, 89 90 cuadros por segundo 80 Esto es Mucho más jugable Que antes Ahora Y honestamente El Counter Strike El CSGO A 720p Puede andar Puede andar Y es muy disfrutable Así que Nada Este tipo de juegos Qué malos son estos bots 720p Calidad En este caso está alta Pero pueden bajarla Incluso para tener Más FPS Va excelentemente bien Ahora La pregunta que muchos se hacen es ¿Por qué demonios AMD hizo esto? ¿Por qué darnos una GPU integrada Que no es Gamer entre comillas Dentro de CPUs Que claramente Sí son gamers? Y la respuesta es Súper sencilla Porque Uno de los aspectos En los que AMD No había podido competir Al menos hasta ahora Desde la salida De los primeros Ryzen Es en el tema De las PCs De oficina Y o de escritorio La realidad es que Intel en este momento Tiene gráficas integradas En casi todos Sus CPUs de escritorio Y si No sé Mi mamá Mi vecina Mi tía La tía de Seba Que está por acá Nos pide armar Una PC Para navegar por internet Para hacer lo que se le pinte La única opción Lógica Al menos Hasta ahora Era irse con Intel Y sí Ya sé Yo sé por supuesto Que a nivel empresarial Hay opciones de AMD Pero no estoy hablando de eso Estoy hablando de las PCs Que tú Yo O nuestros familiares Podrían armar Bien Este que está por acá Fue mi juego favorito Por mucho mucho tiempo Por en el año 2018 Ahora acaba de salir La versión 2 De Overwatch Así que vamos a ver Estas son las opciones Que nos trajo Digamos De fábrica Cuando abrí el juego Me apareció así 1280 x 720 Tenemos por supuesto Desactivado la sincronización vertical Y en calidad gráfica Estamos directamente En baja Yo noto que absolutamente nada Esto es lo que nos tira Como recomendado Según el hardware que tenemos Y vamos a buscar una partida Para ver Cómo Cómo lo vemos Chabón 130 FPS Te juro No lo puedo creer Honestamente Pensé que se iba a poder reproducir Porque es un juego Sencillo Pero 130 FPS Está muy bien O sea Está mucho más que jugable Obviamente Teniendo este margen Si quieren Subir la calidad La van a poder subir Y jugar a más de 60 cuadras por segundo Si quieren Incluso subir la resolución Capaz lo pueden hacer Probemos Miren Ahí estamos en 1080 Y estamos a 134 135 cuadras por segundo No La verdad es que está Muy bien A ver El Overwatch Es un juego que Está súper bien Bien optimizado Todo el mundo lo sabe Pero Igual Igual Estamos hablando de Me tumbaron Estamos hablando de 120 cuadros por segundo En Un Un Una gráfica integrada Está Bastante Bastante bien Overwatch Y juegos tipo Overwatch 100% Aprobados Ahora Hay que tener en cuenta Algo importante Los Ryzen nuevos De nueva generación 7000 Básicamente No subieron de precio Incluso Uno de los que salió Bajó un poco de precio Por ende Independientemente Del rendimiento De esta GPU Integrada Yo banco A muerte El hecho De tenerla Versus no tenerla ¿Por qué? Bueno Primero porque Nos están dando Más por el mismo dinero Tan sencillo como eso Pero segundo Porque puede ser muy útil Para solucionar problemas Que se presenten En la PC Para tenerla por ejemplo También mientras vendemos Una GPU Y actualizamos a otra O simplemente para Que nuestro CPU Tenga más valor Al momento de revenderlo Por ahí en un par de años Si queremos hacerlo Y antes de pasar Al Spider-Man Quería probar Un juego más Que no es otro Que el Doom En este caso El Doom 2016 Porque el Eternal No lo tengo instalado acá Pero a nivel gráfico Son muy parecidos Y tenemos de hecho Que nos pone De forma predeterminada También Para jugar A 1280 480x720 Es decir HD No Full HD Y la calidad gráfica La tenemos acá En avanzados Y está Con Ojo La API Vulkan Que era una de las cosas Que quería probar Porque Vulkan Se beneficia muchísimo De AMD Y calidad general Bajo Es la más baja Que tenemos por el momento Vamos a ver como anda Y estamos Directamente en 60 cuadros por segundo Ok Este es un juego Que no vamos a poder Bajar más de esto Perdón No vamos a poder subir La calidad Porque jugarlo A menos de 60 cuadros por segundo La verdad es que No es para nada ideal Pero Es completamente jugable Se ve bien Y Nada Este es un juego Que si no lo han jugado Yo lo recomiendo 100% Tanto el Doom Como el Doom Eternal Los dos estuvieron Muy buenos Están siempre A muy buen precio En Steam Por ende Si no han jugado Júguenlo Y si tienen Una APU De los Ryzen 7000 Pueden jugarlo Sin ningún tipo De inconveniente Tenemos gente Ya para matar A ver Ahí está No bajan los cuadros Por segundo 59 Incluso en acción 60 62 Perfectamente Jugable Muy bien Pero bueno gente Ya habiendo visto El resultado en gaming De un par de juegos Respondamos a la pregunta Del millón de dólares ¿Vale la pena Comprar un CPU Ryzen Con RDNA 2 Para utilizarlo Como APU Entre comillas O al menos Para tenerlo Mientras compramos Una GPU dedicada La verdad es que Si bien falta Por evaluar Todavía el juego Spider-Man Hasta ahora La gráfica Me ha sorprendido Un montón A ver Cuphead Era evidente Que iba a andar De lujo Porque corre Hasta en una papa Lo mismo Con el CSGO Sin embargo El resultado De Doom Y Overwatch Sobre todo Me sorprendió Un montonazo Y digamos Que cambió Bastante Mi percepción Acerca de lo que Se puede jugar O no jugar Con esta gráfica Así que Nada Antes de responder A la pregunta Intentemos correr Al menos Un título AAA Bien Finalmente Llegó el momento De probar El Spider-Man Y quiero primero Mostrarles Los settings Que configure Para ver Si así Más o menos Anda Ok Pueden ver Que lo tengo Todo en Muy bajo Gráficos Muy bajos Que es Básicamente El setting Menor Que podemos Utilizar Y por supuesto En resolución Como pueden Imaginarse Tengo 1280 x 720 Pero además Estoy activando El FSR Que es la competencia De AMD De lo que sería El Deep Learning Super Sampling En este caso 2.1 Y estoy apuntando A 60 cuadros Por segundo Lo vamos a lograr No lo sé Todavía no he probado El juego Vamos a hacerlo 55 cuadros Por segundo A ver No se ve muy bonito Que digamos El juego Pero es Bastante jugable Estoy Re sorprendido Les digo Honestamente Que estoy Sorprendidísimo A ver De nuevo No es la mejor Experiencia gráfica No estamos hablando De rendimiento De consolas Ni a palos Ni siquiera De una PS4 Pero si quieren jugar El Spider-Man Nuevo Con el nuevo Ryzen 7 7600X Y para los efectos Cualquier otro Ryzen De los nuevos Gente Lo van A poder Hacer Por supuesto No esperen Que se vea De la hostia Como dirían Los españoles Pero Chabón Honestamente Yo no pensé Que iba a pasar De los 30 cuadros Por segundo Si les soy 100% sinceros Me voy a quedar En el lago No pensé Que iba a pasar De los 30 cuadros Por segundo Y estamos en Mira por acá Seba 44 47 48 46 No hemos bajado De los 30 FPS Y Digamos que La mayoría De las consolas De generación anterior Estaban para 30 FPS Siempre Y la gente jugó Sin problemas Así que De nuevo No es la experiencia Ideal de PC Master Race Pero Si lo quieren jugar Definitivamente Lo van a poder jugar Y mi teoría Es que si pueden jugar Spider-Man Básicamente Van a poder correr Casi Casi Cualquier otro juego Con obviamente Settings bajos En 720p En estos CPUs Así que Dentro de todo Bien ahí AMD Gente Cuando arranqué A hacer este video La verdad Tenía Cero Expectativas Acerca de esta GPU Y les voy a ser 100% sincero Desde que salieron Al mercado Evité al máximo Los spoilers Y no vi Ningún Ningún Review Por ende La sorpresa Haciendo las pruebas Fue 100% genuina Y la verdad Es que Siempre está bueno Llevarse este tipo De sorpresas Esperar que un producto Sea algo como Meh Y que de repente Sea mejor De lo que realmente Parecía No pasa muy seguido Ojo Pero cuando ocurre Es fenomenal En cuanto a Si vale o no la pena Pues La verdad Es difícil Separar esta sorpresa Grata que me acabo De llevar Versus la realidad Que es que La plataforma AM5 en general Es muy Muy costosa Y en relación Precio calidad Dista muchísimo De ser lo mejor Sin embargo Habiendo dicho esto Si piensas comprar Un Ryzen Y utilizar la GPU Integrada Mientras compras Otra GPU Dedicada Vas a poder Disfrutar Tranquilamente A la gran mayoría De los juegos Siempre que Por supuesto Evidentemente No esperes jugar A la máxima calidad Y con 800 cuadros Por segundo Así que La respuesta Sencilla Es que A mi parecer Si vale la pena Sin embargo Te invito a ver Por supuesto Mi review general De los nuevos Ryzen Que seguramente Te ayudarán A tomar una decisión Más informada Al momento de comprar Por aquí en pantalla Te dejo el review Del 7900X Y 7700X